¿Quieres darle a la barra ahí? Sí Oye, pero al ponernos ahí se cacha perfectamente ¿Cómo? ¿Casa? ¿Ahora la voy a aguantar? Vamos, le doy un turno más largo, te quiero ver concentradito Si no me salgo, no me habría pasado nada, yo ya he hecho los tiempos ¿Puedo ir así? No, no puedo Ya, si te apagas, tienes que esperar un rato y ahí prende, eso me ha pasado Ya, Juan, encha el chavo, te quiero Aprovecha la pinta hacia afuera, Juan Tírate hacia el lado, hacia el lado ¿Eso no? Tírate hacia afuera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!